¡Hola! Soy Ángela y estás viendo Arcade's Books. Buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren mis personitas hermosas de YouTube. Espero que estén teniendo un día muy, muy bonito. Yo les cuento que, para mí, enero de 2018 comienza en marzo. Porque sí, en estos dos meses he tratado de organizarme, pero tengo muchas cosas en las cuales quiero invertir mi tiempo y mi energía. Y aún no encuentro la manera de organizarlo todo para que ninguna de esas cosas quede descuidada. Y bueno, mi gente, el tema del cual les quería hablar hoy es sobre Wattpad. Wattpad es esa plataforma virtual y también esa aplicación, por decirlo así, que nos brinda internet para descubrir nuevos escritores, para el uso de personas que son aficionadas a escribir y también a leer. A diferencia de Wattpad y otras plataformas en las que se suben libros o en las que se les permite a escritores nuevos darse a conocer, es que en Wattpad hay muchos fanfictions y Wattpad ha ganado demasiada popularidad. De hecho, hay novelas que han sido muy populares y que comenzaron siendo conocidas en Wattpad. Yo no tengo ningún problema con Wattpad. Pienso que es una herramienta genial para todos aquellos escritores que quieran comenzar a surgir, a darse a conocer con el nombre de escritores como tales, sin necesidad de tener que recurrir a un editorial y esperar mucho tiempo o tal vez desilusionarse ante la posibilidad de que se publique alguno de sus libros. ¿Cuál es el problema que yo veo? Así como en YouTube encontramos que hay excelente contenido, que hay cosas que realmente son constructivas, tanto para un público menor como para un público mayor, que quiera instruirse más respecto a determinados temas. Encontramos otros canales que no aportan nada y si bien pueden resultar muy entretenidos, hacen que el cerebro de los espectadores se acostumbre a simplemente no pensar y digerir directamente un contenido chatarra. ¿Y qué pasa? Que en Wattpad encontramos lo mismo, así como encontramos escritores geniales que realmente merecen su popularidad. Hay otro tipo de contenidos en los que es súper evidente que la persona que los creó simplemente está dándole a la gente lo que ellos quieren, quieren más contenido de ese tipo y cuando les vas a presentar algo que en realidad valga la pena, probablemente lo rechacen de inmediato. Las personas que entran a Wattpad y suben sus historias generalmente son personas que no pueden escribir y no me refiero a que no escriban como un premio Nobel de literatura, sino que no pueden escribir. Mala ortografía, mala redacción, pésima puntuación, unas metáforas, unas figuras literarias súper rebuscadas que no tienen ni pies ni cabeza y ahí el punto en el que yo digo a qué estamos acostumbrando a nuestra mente. Y bueno, algunos de ustedes se preguntarán si a mí me entretiene y si a mí me gusta, yo no le veo nada malo. Pues bueno, el problema de consumir literatura que no tiene una buena estructura, que los personajes no están bien fundados, que el argumento, de hecho, es muy endeble y sobre todo que no tiene una calidad literaria mínimamente aceptable, es que así como en la comida nos dicen que somos lo que comemos, somos lo que leemos también. Así que si nos acostumbramos a leer una literatura que no tiene una buena estructura, cuya trama es súper mediocre, nos vamos a comenzar a acostumbrar a leer ese tipo de literatura. Porque es mucho más fácil darle a nuestro cerebro algo que es entretenido, pero que él no tiene que hacer ningún análisis, por ejemplo, una metáfora o alguna figura literaria que ni siquiera está bien hecha, pero que es demasiado obvia y demasiado fácil de entender, no requiere ningún ingenio. La vamos a digerir así. Generalmente cuando una persona lee mucho comienza a, en su vida cotidiana, usar determinadas expresiones que las encuentran en sus libros y por lo tanto a tener un vocabulario un poco más amplio que el del resto de personas que tal vez no leen tanto. Pero si leemos ese tipo de literatura que no es así, que no amplía nuestro vocabulario ni nos ayuda a pensar, no nos va a aportar nada. Otro contra. Vamos a comenzar a escribir mal. Si tú eres un estudiante de bachillerato, si tú eres una persona que está en su universidad o si tú eres una persona que ya trabaja, es imprescindible y súper fundamental y muchos de ustedes que tengan más o menos mi edad ya pues se habrán dado cuenta de ello. Que sepas expresarte y escribir bien. Que sepas redactar bien, poner un punto por una coma, poner una tilde. Una persona con una buena ortografía y aquí puedo sonar un poco mamá regañona, pero es cierto. Una persona con una buena ortografía y con una buena capacidad de expresarse gana muchos puntos tanto en su ambiente social como en su ambiente profesional y en cualquier sentido de la vida a mí me parece muy chévere encontrar personas así. En ese punto ya les puedo decir que lo que me parece más preocupante es que en el ambiente juvenil, adolescente, young adult, existen muchas personas que buscan ciertas historias que saben que es muy fácil encontrarlas en WhatsApp. Yo estoy en varios grupos, en varias comunidades de Facebook y de otras redes sociales de literatura y pues ahí se comparten muchos libros, se hacen recomendaciones, yo creo que varios de ustedes ya saben cómo funciona. Y ahí es súper evidente esto que, como les digo, aparentemente y en principio parece que no fuera negativo para la literatura o que es simplemente algo súper inofensivo, pero en realidad no lo es. Y es que muchas personas llegan y dicen quisiera que me recomienden libros. Y uno va a la caja de comentarios y se despliega una secuencia interminable de links a novelas de Wattpad. Y Wattpad está bien. Lo que digo es si quieres consumir Wattpad está súper bien. Cada quien es libre de consumir lo que desee. Pero creo que si uno es una persona que quiere crecer, que quiere construirse a sí mismo, entonces debemos saber elegir muy bien. Y ojo que no estoy diciendo no consumir Wattpad, sino elegir muy bien porque una idea puede ser muy buena. Encuentro en esos links muchas tramas que de hecho son muy buenas y que de alguien llegarlas a escribir bien de la manera correcta creo que serían muy populares y bastante acreditadas para ello también. Pero si tú no revisas que tenga un mínimo de buena redacción, un mínimo de buena ortografía y que respete ciertas legras imprescindibles de la literatura, considero que te vas a afectar a ti mismo en el sentido que dije antes, expresión oral y escrita, no va a aportar nada y de hecho puede entrar a perjudicarte en ese sentido. Y dos, que vas a dejar de consumir buena literatura para favorecer y darle más popularidad a algo que en realidad no lo merece y de esa manera vamos popularizando y normalizando el hecho de que una novela mal escrita esté bien vista y que de hecho tenga oportunidad de volverse súper popular. Y el último punto que deseo tocar es que yo soy una persona que ha consumido bastante literatura juvenil pero he dicho en anteriores videos por ser juvenil no quiere decir que deba ser de baja calidad o mediocre. Y si tal vez tú estás viendo esto y eres escritor y te encanta escribir en Wattpad, bien, te aliento a seguir haciéndolo, vas a llegar muy lejos siempre y cuando seas perseverante y te preocupes por ser mejor cada día. Pero por favor, nunca te conformes, siempre busca mejorar y dar a tus lectores lo mejor. Así que enseñanza en el día de hoy Wattpad es una excelente herramienta pero no podemos popularizar una literatura de baja calidad porque nos va a afectar tanto a nosotros como a la literatura en general. Así que sé exigente a la hora de elegir un libro y también preocúpate por ser un buen lector o un buen escritor o ambos. Bueno mi gente linda espero no haber sido muy dura en esta crítica de hoy como digo no digo que la cultura sea mala no estoy diciendo tampoco que la literatura juvenil sea mala en absoluto los fanfics pueden ser excelentes y estar muy bien escritos he visto bastantes buenos y bueno mi gente linda lectora y no lectora pues que todo lo que hagamos en nuestra vida sea para mejorarnos a nosotros mismos y si es posible para mejorar el mundo del que vivimos. Eso es todo por el video de hoy chicos like por favor si les gustó suscríbanse si son nuevos por aquí y por favor compártanme de qué tipo de temas quisieran que yo hable por aquí si están de acuerdo con lo que dije si tal vez no estoy totalmente abierta al debate. Muchos besos para todos ustedes un gran abrazo y nos vemos en la próxima sesión de Art Kids Books Bye ¡Gracias!